... Talía envió un mensaje a sus fans y les dio las gracias por todas sus oraciones y buenos deseos para su abuelita, doña Eva Manje. Como saben, en estos días Talía y su hermana Laura Zapata denunciaron que habían descubierto a la señora de 103 años en condiciones inaceptables en la casa de retiro donde vive y que su salud se había visto afectada. Escuchemos a Talía. Estamos pasando por una situación tremenda, no es el momento, pero sí quiero agradecerles por la prudencia y por darnos esta privacidad para enfocarnos a lo que urge y lo que se necesita, que es sacar adelante a mi abuelita. Gracias. Eso, lo bueno es que las hermanas están muy unidas, muy comprometidas para sacar adelante a la querida abuelita que tanto, tanto adora. Gracias.